Vamos a revisar a continuación el cuadro con los resultados jugados en esta fecha 19. 1 para Petrolero, 3 para Oriente, 2 para Real Potosí, 1 para San José, 1 para Blooming, 2 para Bolívar, 1 para Ciclón, 0 para Sport Boys de Guarnes, 2 para Díaz Trongues, 0 para Wilserman y el empate 3 a 3 entre la U de Sucre y Nacional Potosí. La tabla de posiciones queda de la siguiente manera con Wilserman, con 40 puntos, Díaz Trongues con 34, Oriente Petrolero con 30, Universitario con 29, Nacional Potosí con 27, Bolívar con 25 en la sexta posición. En la séptima posición Petrolero de Yacuiba con 25 unidades, octava para San José con 24, novena para Blooming con 21 puntos, décima para Sport Boys de Guarnes con 21 puntos, décima primera para Real Potosí con 20 puntos y en el fondo Ciclón de Tarisca con tan solo 17 unidades.